que nosotros desde el estamento no docente que ya venimos capacitándonos en esto vimos la gran necesidad de que los órganos colegiados pudieran tener herramientas que pudieran trabajar y ser más eficaces porque nuestra universidad al ser gobernada los órganos colegiados son los que gobiernan la universidad y eso incide directamente en la vida de los estudiantes los graduados docentes en los órganos colegiados son los que deciden sobre concursos aprobaciones de planes de estudio asignación de presupuesto entonces es muy interesante es muy importante cada acto que este órgano realice por eso como estamos próximos a las elecciones de la universidad no ya pero el año que viene nosotros creímos que todos aquellos que quieran tener la intención de integrar los órganos colegiados puedan capacitarse está destinado a los cuatro estamentos graduados docentes no docentes y estudiantes la idea es que sean talleres dinámicos donde reflexionemos siempre interestamentalmente siempre amalgamados digamos como la idea de que la universidad que tiene como como materia prima el conocimiento y como fin claro el social tiene que estar unida en sus gestamentos en su ciudadanía para poder pensarse y aportar hacia la sociedad no sólo una fábrica de profesionales sino personas formadas integralmente dispuestas a transformar esa sociedad y que además de reflexionar podamos a través del conocimiento teórico practicar la doctora malvina vilte ha pensado en la parte práctica ir hacia los organismos colegiados a ver cómo funcionan a ver cómo está la cuestión de la representación porque para hablar de co gobierno hay que remitirse a democracia representación a política a ciertos conceptos que bueno nos dan la base para poder pensarnos desde un lugar distinto ha habido más de 170 inscriptos lo que ha sido un éxito y de todos los estamentos incluso público en general y eso nos alienta porque la idea es replicar esto y ¡Gracias!